Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Con la llegada inminente evidentemente de la versión global ¿Vale? Que dentro de poco pues en mayo ya está hablando un poquito Tenéis en el canal cómo jugar, no es la beta sino el juego final Básicamente lo que pasa es que es con acceso anticipado Y lo tenéis por ahí, ya he estado comentando, respondiendo un par de comentarios Que me habéis preguntado que, bueno en este caso cuando sale el juego Si se va a perder el progreso, que vaya a esperar la versión global En este caso deciros, gente, yo estoy subiendo cuando hay algo interesante Como en el día de hoy que os traigo algo interesante Que evidentemente creo que es algo muy muy a tener en cuenta Muy importante sobre todo para subir rápidamente la experiencia del personaje Para que no os quedéis atascados en lo que sería la historia Porque hay algún momento de la historia, que eso es lo que me gusta a mí de este juego Básicamente, de que hay un momento del contenido de la historia De los diferentes capítulos, en el otro día pues os subí lo que era el capítulo 11 Si no me equivoco, creo que es contra Baruka, el rey asesino del hielo Y estoy ahora mismo por aquí Donde pues, como veis, nivel 44, nivel 45, nivel 46 Pues me gusta bastante que haya como una pared que te limite No puedes seguir continuando con la historia Para no terminar rápidamente esto Ya estuvimos hablando que iban a traer más capítulos de historia y demás Que va a tener actualización en el juego, historias originales y demás Y aparte de nuevo modo juego, nuevas armas, nuevos personajes Ya estuvimos comentando todo en un vídeo anterior Y esto me gusta bastante que esté como este pequeño muro que diga al juego Ey, para, no puedes ahora mismo O sea, no tienes daño suficiente Necesitas subir de nivel Necesitas hacer cosas, en este caso En el propio juego Para subir el nivel del personaje Y que, bueno, que no te quedes atascado Y puedas continuar Ya os digo Tenéis el vídeo de cómo jugar la versión canadiense Que es lo que me preguntáis ¿Es el juego final? Sí ¿Se puede poner en español el juego? Sí Si queréis vídeo de cómo se puede poner en español Me lo podéis decir por comentario Y yo lo traigo sin ningún tipo de problema ¿Vale? Aparte Lo que os digo El progreso no lo vais a perder Básicamente ¿Vale? El progreso del juego de solo leveling No lo perdéis ¿Vale? O sea, lo que estéis jugando ahora mismo aquí No vais a perder absolutamente nada ¿Vale? Simplemente cuando lances la versión global Lo que vamos a tener es que todos vamos a estar en el mismo servidor Y vamos a estar todos para poder comunicarnos entre todos Evidentemente A la hora de estar jugando Que es lo único que va a pasar Yo os animo Y os invito Que si queréis ver el vídeo Lo tenéis por ahí en el canal De cómo jugar la versión Bueno, la que hay ahora mismo Que básicamente es la versión final Y os animo Ya que en este caso cuando salga Pues Todo eso que vais a tener adelantado Y aparte Pues todos los vídeos que estamos subiendo Si os sirven de ayuda Pues evidentemente Yo me alegro Tenéis guía Combates De cómo pasarlo Varios combates Tenéis de todo en el canal ¿Vale? Pero bueno Yo creo que es algo bastante importante Que esto lo tengáis en cuenta Aparte de cosillas que yo he dicho Por la guía y demás Que siempre que podáis Os vengáis aquí Con el tema de los fondos de la ciudad Porque esto se va a ir rellenando Y esto pues nos va dando recompensas Que son bastante jugosas Sinceramente Que estos son los pergaminos Para mejorar las habilidades Del protagonista Del protagonista de Zoom Y aparte Bueno Esto básicamente Es pagando Que yo Esto no lo recomiendo Pero bueno Le das aquí a reclamar Y fijaros Le damos a reclamar recompensa Tenéis el extra Pues pagando Y aquí pues subimos de nivel Ya hemos subido nivel 44 Gente Esto lo vais dejando por ahí Vais haciendo Vuestras cositas Y demás Conforme vamos subiendo de nivel Pues el personaje Va aumentando Algo muy a tener en cuenta Porque si que he visto Algún que otro comentario El personaje No El personaje No tenéis que subir Vosotros de nivel El personaje Sube solo De nivel ¿Vale? Si queréis un vídeo De como destruir Los puntos Del personaje Y demás Me lo podéis decir Por comentario Pero bueno Cada vez que subís de nivel Pues os van dando puntitos Por aquí Para ir subiendo Lo que es el nivel De poder del protagonista ¿Vale? Pero algo muy importante Que yo os diría Que cada día hicierais Y que gastarais Todo eso Porque os va a permitir Pues desarrollar Más vuestra cuenta Os va a permitir Adquirir más poder Y que no Os estéis dando Contra un muro Constantemente En el modo historia Y en otros eventos Es algo Muy, 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 muy Y muy, muy importante Y lo vuelvo a repetir Muy importante Que son los portales De hecho Podéis subir Lo que es el nivel De dificultad Yo no lo voy a hacer Porque como lo haga Voy a perder los portales Que tengo aquí De rango A Y el portal De rango S ¿Vale? En este caso Tenéis Lo que sería Cuando vais subiendo De nivel y demás Vais a tener unos intentos Limitados por aquí Con las llaves de portales ¿Vale? En este caso Yo tengo cuatro Y esto se va a resetear Cada día Por lo cual Yo recomendaría Que cada día Intentéis hacer Todo el máximo De portales posible Vais a tener recompensa Extra por aquí Por hacer las misiones ¿Vale? Son dos veces Creo que Si no me equivoco Son dos veces Que os van a ir dando experiencia ¿Vale? En este caso Bueno, tres veces Perdón Son estas tres veces ¿Vale? Donde tenéis que Pasaros portales Y demás Y como veis Simplemente por Completar portales Estas tres veces Os van a dar experiencia extra Aparte de los portales Que hagáis Y aparte de la recompensa Que esto va a venir genial Cada día que lo hagáis Por el hecho de Pues bueno Subir experiencias Del protagonista Materiales que os van a dar De mejora Para las armas Para las habilidades Para la sombra Y aparte una vez que termine eso Pues podéis conseguir oro También que es bastante importante Pero como veis por aquí Hay diferentes portales Que yo eso ya lo estuve explicando Y materiales de mejora Como artefactos Que nos va a venir bastante genial Pero los artefactos Aquí no es algo Que nos tenemos que preocupar Porque los artefactos No se farmean aquí Evidentemente ¿Vale? Os lo pueden dar También estos materiales Para la extracción O ascenso de sombra También importante Lo que sería Para el hecho de blocarse Más sombra Materiales de mejora De las sombras Y más cositas Que nos van a ir dando Los diferentes portales ¿Vale? Aquí materiales De mejora de habilidad Para hacer Rosturas de las armas Esto es para mejorar El tema del arsenal De nuestras armas Equipamiento Materiales de los cubos Para hacerle Bueno aquí la traducción Está un poco de aquella manera Estos cubitos Que son para hacerle Como el romper El límite del arma ¿Vale? Y para poder hacer Esa rotura del arma Y aquí tenéis Diferentes portales Evidentemente Los mejores son los morados Los rojos Y los amarillos Esto ya lo estuve explicando No lo voy a volver a decir Evidentemente No lo voy a enseñar Tenéis una guía Donde aparecen Los diferentes portales Y explicamos un poquito Pero bueno Como por aquí Los diferentes otros portales Pues tenemos también Materiales de mejora Para el tema de artefactos Materiales de mejora Para el tema de las armas Y demás Por lo cual yo esto es algo Que os recomendaría Sí o sí Sí o sí Y sí o sí De que entréis Y hagáis esto Pues lo completéis Todos los días Porque evidentemente Os va a ayudar mucho La cuenta De poder ir evolucionando Vuestra cuenta De ir mejorando Vuestra cuenta Y de no estancaros Y de no tener Una barrera Una pared En lo cual no podéis Seguir avanzando Tanto en la historia Que he dicho Que está bastante bien hecha Ahora que te dice Ey Tienes que seguir farmeando Que vayáis bien preparado Que esto lo hagáis Y evidentemente Pues sirve de Pues En otros eventos Para ahora hacerlo ¿Vale? Sí que es cierto Otra cosita a tener en cuenta Cuando vais subiendo Los personajes Cuando subís a El nivel de Sun Jinggu El resto de cazadores También van a subir Por lo cual Lo tenéis que mejorar Evidentemente Lo mejoráis aquí ¿Vale? Subida de nivel Y lo subís En este caso Son los que yo tengo por aquí Que eso ya Si queréis Hablaremos en otro vídeo Del tema De los personajes De los cazadores De Bueno El tema de sus artefactos Todo eso por aquí ¿Vale? Aparte lo podéis subir también por aquí Gastando estos materiales Que básicamente lo podéis obtener Pues Jugando en portales rojos O en fuentes ¿No? Que esto es otra de las mejoras Que podéis hacer En vuestros En vuestros cazadores Pero bueno Esto evidentemente Os va a mejorar mucho también El poder de vuestro De vuestro equipo Y os va a ayudar A la hora de avanzar También esta mía Aparte de los portales Las extracciones Que lo podéis dejar De manera automática En este caso Como es por aquí Nos van a dar recompensas ¿Vale? Que son importantes también De fragmentillo Cosida Y aquí podéis dejar Pues esto es sencillo Evidentemente ¿No? Tenéis por los portales morados Por aquí Que es lo más interesante El portal rojo También Y otro portal Que tenemos por aquí Aparte Puede aparecer un portal Ese también Esto lo dejáis De manera pasiva Esto no tenéis que hacer Absolutamente nada ¿Vale? Pero bueno Aparte de eso También yo os incitaría No Os animaría Que aparte de eso Gastéis las llaves O los intentos diarios Que tenéis En las mamorras De instancia Lo que serían Las misiones de repetición Básicamente esto Son para el tema De equipamiento ¿Vale? Tenéis por aquí El hecho de Si entramos por aquí Bueno equipamiento Son artefactos Que lo podéis hacer Conforme vaya subiendo Pues los niveles Se va a ir dificultando Aquí tenéis diferente Que en este caso No podemos hacerlo Pero esto Evidentemente Conforme vayáis avanzando Pues vais a poder Desbloquear Más ranuras De artefactos De momento Este no puedo Porque tenemos Con que terminar Pues lo que sería El capítulo 12 Aquí para que se me desbloquen Estos dos más Que aparte De las armaduras Que tenemos principales Tenemos las armaduras Lo que es Pues esos Como artefactos Esos anillos Colgantes y demás Que podemos subir Evidentemente Esto lo estoy comentando Esto es importante Subir el arma Solo que los artefactos A nivel 10 Para el tema De las subestadísticas ¿Vale? Eso es importantísimo Donde vamos a tener Mucho más poder Pero bueno Aparte de gastar eso Gastar también La misión de repetición Tienes aquí Diferentes equipamientos ¿Vale? Tened en cuenta Cuando estáis haciendo Lo del Por ejemplo El grado 8 Podéis a darle Hasta el por 3 No Hasta el por 2 El por 3 No Porque tenéis que darle Pagar Lo han puesto así Podéis hacerlo por 2 Y os van a recompensar Por 2 De artefactos Interesantes Que tenéis por aquí Épicos sobre todo Para la hora de mejorar Y solo tenéis Los 3 intentos diarios También importante Que gastéis también Lo de los archivos De cazadores Las llaves y demás Para ir desblocando Esta stage Donde os van a dar Cositas de recompensa Pero bueno Lo importante sería esto La misión de repetición Para el tema Para el tema De armaduras Y los otros artefactos Y demás Y aparte de los portales Yo creo que con eso No os dejo más nada Si que es cierto Que hay otra cosita Que tenéis muy en cuenta Sobre todo Lo digo lo de los portales Porque han puesto Esto ¿Vale? Donde tenéis que Evidentemente Pues consiguiendo puntos Y demás Vais a tener Pues diferentes recompensas En este caso De los portales ¿Vale? Sobre todo esto ¿Por qué? Porque es que hay habilidades Que esto es bastante Difícil de conseguir Que se pueden fabricar Si lo podemos fabricar Podemos conseguirlo En un portal rojo Pero estos pergaminos De nivel morado Ya Son bastante importantes Porque en este caso Para mejorar Lo que serían Las habilidades De cierto nivel Como por ejemplo Es la habilidad definitiva De Sun Jingu Fijaros Me piden dos testas Por lo cual Importante también Que hagáis eso Y que lo tengáis en cuenta Aquí también tenéis No sé si se va a poder ver Pero tenéis un poquito El hecho del calendario Que tienen ellos programados ¿Vale? Y nada Poco más En cuanto a información De lo que debéis de hacer Diariamente Creo que es de lo más importante Para subir experiencia ¿No? Y que no os quede atascado Poco más Si queréis más vídeos Guías O lo que sea Pues me lo podéis decir Por comentarios Y yo sin ningún tipo De problema No me sé si la palabra Os lo traigo Así que nada No olvides suscribiros No olvides de un like Y nos vemos En más siguientes vídeos De Soil Solo Leveling Arise Que no sé ni hablar Al final del vídeo Hasta la próxima Adiós gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!